¿Qué está pasando en Brasil? ¡Oh, Dios mío! Están atentando contra la libertad de expresión. Momentito, por favor. Deixi me explicar para vos. Déjame explicarte. X, conocido antes como Twitter, tiene las horas contadas en Brasil. Y es que el juez Alexandre de Moraes ordenó el pasado viernes que la actividad de la popular red social sea inmediatamente suspendida ante el reiterado incumplimiento de órdenes judiciales, según la decisión judicial. Pero, ¿de dónde viene toda esta problemática? El 8 de enero de 2023, una multitud de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, descontentos con la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia, invadieron el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal y destrozaron símbolos patrios. Luego de ese episodio, el Tribunal Supremo Federal intensificó las investigaciones con respecto a contenidos falsos emitidos en redes sociales. Contenidos que configurarían una amenaza para la democracia, ya que al desinformar generan conmoción, incertidumbre y caos. El juez Moraes ordenó el bloqueo de varios perfiles en las redes sociales gestionados por usuarios acusados de socavar la democracia y el proceso electoral. Claro, automáticamente los partidarios del expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, afirmaron que ese sería un atentado contra la libertad de expresión. Y Elon Musk, y no debería sorprendernos, coincidió con los partidarios de Jair Bolsonaro y acusó al gobierno brasileño de censura. Y no eliminó los perfiles, violando así la decisión del tribunal. El 8 de agosto de 2024, Moraes ordenó el bloqueo de siete perfiles partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en la red social X, pero X no cumplió con la decisión judicial. La orden también determinó una multa de 20 mil reales, unos 3 mil 560 dólares por día. Siete días después, el 15 de agosto, Alexandre de Moraes aumentó la multa diaria a impuesta X de 50 mil reales, unos 8 mil 900 dólares, a 200 mil reales, cerca de 35 mil 600 dólares por incumplimiento de sus decisiones. El juez había ordenado la red social bloquear el perfil del senador Marcos Doval y otros investigados. Doval está siendo investigado por obstruir las indagaciones sobre los ingresos a la fuerza, el 8 de enero, a la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Después de esta decisión, a X no le quedó más remedio que anunciar el cierre de su oficina en Brasil, alegando amenazas de arresto contra la responsable de la red en el país, Rachel de Oliveira, por incumplimiento de decisiones judiciales. Pero a pesar del cierre, la red social seguía funcionando en Brasil. Antes de seguir hablando de Brasil, permítanme hacerles un contexto sobre lo que sucede con X Elon Musk y la desinformación. Elon Musk es un empresario y magnate sudafricano. Pero hablando sin eufemismo, es sencillamente el hombre más rico del mundo. Dueño de Tesla, SpaceX y otras empresas, cuenta con un patrimonio neto estimado de 243 mil 700 millones de dólares. 50 mil millones de dólares más que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien es la segunda persona más rica del mundo. Al tener tanto dinero, Musk cree que también puede ser dueño de la información. Luego de comprar Twitter alegando que quería, y cito, intentar ayudar a la humanidad y que la civilización tuviera una plaza política digital, pues en eso mismo convirtió a la plataforma en una plaza de un barrio cualquiera donde se reúnen personas a chismear, inventar y opinar de hasta lo que no saben. Las plazas son un lugar muy importante en la comunidad de cada ciudad. Se crean relaciones, se practica la herramienta básica para la vida que es la comunicación y se ejerce el derecho a vivir en colectivo. Pero en X las cosas son diferentes. Porque si en una plaza el chisme de barrio se queda en eso, en conversaciones entre María y Pedro sobre Juan, en X el asunto escala a niveles alarmantes. Las afirmaciones falsas y engañosas son rápidamente amplificadas en esta red, ya sea por el uso de troll centers o de bots, pero de incluso personajes con una fuerte resonancia en el mundo de la política a nivel mundial. Recordemos cuando Twitter, antes de Elon Musk, anunció que suspendía permanentemente la cuenta personal de Donald Trump, ante el riesgo de que siguiera incitando a la violencia después de que sus seguidores se irrumpieran por la fuerza en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Bueno, el mayor seguidor de Donald Trump es Elon Musk. Y una vez que tuvo en sus manos todo el poder que Twitter representaba, en noviembre de 2022 restableció la cuenta del ahora candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. La última controversia que hubo y que tuvo a todo el mundo, expertos o no, hablando del tema, fue la participación de la deportista argelina Imane Kelif en los Juegos Olímpicos. Muchos se atrevieron a mostrar no solo su transfobia, sino su misoginia al decir, de forma indebida y sin sustento alguno, que Imane era una mujer transexual, cosa que no es cierta. Los discursos de odio no cesaron. Los expertos en opinar sin previa investigación se desataron. ¿Y quién fue uno de los que mostró toda su ignorancia y poder a través de la desinformación? Correcto. Elon Musk. El millonario afín a las políticas de extrema derecha, publicó un mensaje que decía que los hombres no pertenecen a los deportes femeninos. No fue el único. Su amigo, a quien financia parte de la campaña, Donald Trump, también publicó, mantendré a los hombres fuera de los deportes femeninos. Ya conocemos que la realidad de la deportista poco o nada tiene que ver con el género, sino con una condición hormonal. Pero una vez más, la desinformación fue amplificada, causando mucho daño. Y Manicelif decidió emprender acciones legales por las publicaciones. Una demanda que fue interpuesta contra X, lo que según la legislación francesa significa que fue interpuesta contra personas desconocidas. Eso que hace garantizar que la fiscalía tenga toda la libertad para investigar a todos, incluidas aquellas quienes hayan podido escribir mensajes de odio bajo seudónimos. Y en la demanda se menciona a Elon Musk y a la autora de Harry Potter, J.K. Rowley. Teniendo estos antecedentes, podemos observar que lo que Elon Musk llama libertad de expresión, para muchos otros es simplemente el esparcir mensajes de odio, de fobias y de violencia. La plataforma X, antes mejor conocida como Twitter, fue catalogada por la Comisión Europea como la red social donde se esparce mayor desinformación. Volvamos rápido a Brasil. Este sábado ocurrió el apagón de Twitter. El país más poblado de América Latina se levantó con una red social menos a la que ingresar. El presidente Lula da Silva publicó en medio de la disputa que todo ciudadano que invierte en Brasil está sujeto a la legislación y a la constitución brasileña. Solo porque tenga dinero no significa que pueda hacer lo que quiera. Debe aceptar las reglas del país y respetar la decisión de la Corte Suprema. Este no es un país con complejo de perro callejero. En los últimos días, Elon Musk ha estado muy enojado, amenazando a Brasil y a su presidente en nombre de la libertad de expresión. Según el New York Times, Brasil es el quinto mercado internacional de X. Los brasileños pasan en promedio unas 9,5 horas al día en Internet. Así que se imaginarán el enojo del hombre más rico del mundo. ¿Cómo puede ser que pierda tanta fortuna? Pobrecito, abracémoslo. Esto abre un debate que no tiene fin, donde en un lado están los que dicen que la libertad de expresión es desinformar, hablar lo que sea, mentir, violentar a otras personas y reproducir campañas de desprestigio, considerando que es parte del derecho fundamental de los seres humanos. Y en la otra orilla están los que pretenden, debido al avance de la tecnología, regular la información, evitando que ésta cause más violencia, odio y desestabilización. Es un debate que a mí no me parece complicado, pero bueno, yo estoy en la orilla de los afectados por la violencia digital. ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Deberían más países replicar lo hecho en Brasil? ¿O debemos dejar al destino el futuro de las plataformas digitales que se enriquecen cada día más, manejando el algoritmo a conveniencia, impulsando el odio y dando crédito a cuentas violentas, algunas sin rostros y otras muy reales, que lo único que hacen es darle un impulso a la inestabilidad, la inseguridad digital y la desinformación.